Con un acuerdo de voluntades se espera lograr el ingreso del aguacate antioqueño al mercado norteamericano. La idea con este acuerdo es mejorar la cadena de producción de esta fruta y permitir una mayor asociatividad del gremio. Antioquia tiene una gran potencialidad en la producción de aguacate, hoy tenemos más o menos 11.000 hectáreas reportadas, obviamente habrán algunas otras producciones o áreas sembradas que no están reportadas, pero hoy tenemos más o menos 11.000, de las cuales 7.600 más o menos están sembradas en aguacate haz. De acuerdo a lo expresado por el secretario de Agricultura de Antioquia, actualmente el aguacate haz incursiona en mercados internacionales de manera muy positiva, por tal motivo ahora la meta es lograr una admisibilidad de la fruta en mercado norteamericano. Creemos que si abrimos ese mercado, igual que hoy lo estamos haciendo en Europa y en otros países, el departamento de Antioquia que es un gran productor de aguacate y de la variedad haz, de una manera muy positiva tendremos la posibilidad de incrementar áreas sembradas, pero también de la misma manera buscar recursos internacionales, unos precios internacionales muy importantes que llegarían a generar calidad de vida a nuestros pequeños y medianos productores de aguacate. En Antioquia son por lo menos 10.000 personas que trabajan en cultivos de aguacate y cada día la cadena permite la generación de más empleos indirectos. Es lo que estamos buscando, que de la manera más eficiente podamos traer más gente a trabajar y a vivir del aguacate, porque eso nos permite tener unos recursos que generan calidad de vida a este departamento. Los municipios de Urrao, El Retiro, Sonzón y San Vicente son las zonas de mayor producción de aguacate en el departamento y es con ellos que esta mesa de trabajo espera mejorar su competitividad y acceso a mercados internacionales. Gracias por ver el video.